Bueno, el paso ya está habilitado, es un paso precario. Es hasta que se decida si se va, hasta que se haga un puente nuevo o se repare el existente. Trabajaron los vecinos de acá, de la zona. Trabajó Vialidad, la gente de Colonia Carolla. Bueno, es un terraplén básicamente, con tubos en la parte inferior para una lluvia de mínima. Si viene una creciente como la del año pasado, va a colapsar. Coméntenme un poquito un estudio que están realizando para evaluar si es factible o no la construcción de uno nuevo. Sí, la Universidad Tecnológica está haciendo unos estudios para evaluar la posibilidad de recuperar este puente. Si nos dan el ok, tenemos que de vuelta evaluar la parte económica. Si conviene, más que hacer uno nuevo. Y si no, hay que demolerlo y hacer un puente nuevo. Bien, en el caso de que hubiera que demolerlo y construirlo nuevo, ¿en qué lapso de tiempo estaría la obra realizada? Y eso, nosotros, dentro de Vialidad hay una parte específica, que es estudios y proyectos. La parte de puentes. Son ellos los que se encargan. Yo, la verdad, que como somos de otra área, no te sabría decir si han comenzado o no con el estudio. Si han comenzado con el estudio, un puente de esta característica es factible en un año tenerlo terminado. Pero hay que ver también en qué época se comienza. Si es época estival, tendríamos que ver. No sé en qué etapa estará eso. Bien, y cuéntenos otros proyectos que han estado trabajando para recuperación de pasos y de puentes. Bueno, estuvimos también acá con el amigo Gasparuti. Estuvimos en el paso, en el de los cometierras. En las astillas le dicen a ese paso. Después estuvimos, ahora estamos trabajando en Ninte, también con esta misma máquina. Y en Ataona hemos también dado un paso. Bueno, hoy podemos estar contentos porque el paso lo tenemos. Y bueno, y esto hace cinco meses que está cortado. Y tenemos cinco meses y cinco días. Que casualmente hoy día estamos sacando la cuenta. Que bueno, hoy día volvemos a pasar. Y bueno, estamos contentos porque hemos conseguido el paso. Que era muy necesario. Porque este camino de General Paz a Caña de Luque transita todas las máquinas viales que hay en la zona. Y bueno, lo necesitamos. Si no, no teníamos otra alternativa. Y bueno, nosotros sabemos que las máquinas de noche por la ruta no pueden andar. Y de día tienen precaución todos los vehículos. Las máquinas, bueno, hay que cargarle un calletón para poderla transportar. De General Paz a Caña de Luque hay que cargarle un calletón. Y bueno, ya teniendo los pasos que tuvimos. El paso de las astillas que ese, bueno, con los otros productores se hizo más rápido. Y este de acá, bueno, pocos productores casi que no han colaborado. Entonces, por medio de Gustavo Brandan hicimos contacto en violidad. Y bueno, ellos nos dieron una mano y conseguimos el acceso de los dos vecinos. Para que nos dieran un paso de prioridad por un año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!